Llegó el nuevo evento llamado Torre de Fuego, ¿seremos capaces de obtener la skin de la parca o algo mucho mejor, la skin de los puños de fuego con pocos diamantes? Esto es lo que vamos a poner a prueba el día de hoy, algunos trucos que dice la comunidad que funciona. Recuerde que yo casi no creo en los trucos debido a que esto es un juego que todo está completamente arreglado. A algunos jugadores les van a salir la skin de los puños con pocos diamantes, a otros los van a estafar. Quisiera saber cuántos diamantes ustedes ya gastaron en este evento. Y la verdad la colaboración de AAA, esta colaboración no he visto que la comunidad le tenga bastante apoyo, debido a que las skins casi nadie las está comprando. Como la de la ruleta mágica, que se supone que es una skin de colaboración también, casi no he visto a personas con esta skin, ni siquiera con la skin de la tienda de nivel. Así que la verdad ya muy pocos jugadores están gastando dinero en el juego, ya no les está llamando la atención las skins porque cada día salen los eventos iguales. Cada semana todos los eventos es de gastar dinero, dinero, dinero y nada más. Esto es lo que está aburriendo mucho a la comunidad de Free Fire. A ver qué nos sale. A ver. Nos salió el token. Un tokencito, al menos ahí sirve. Nada, 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 que nos sale. Nada. A ver, otro token. Ahí. Bien, 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 bien. Nada, nada, nada. Nada. Otro de 19. Estuvo cerca. Uno de 79. Nada, nada. Creo que ya se está colocando cada vez como más apretado esto. ¿Salieron? No. El token. Otro token. No vamos a reclamar nada de esto. Vamos a gastar lo que nos queda en la mochila. A ver, todos estos premios yo ya los tengo. Esto es lo malo de estos eventos. Vamos a seleccionar, a ver. A ver, ¿qué sale? Nada. ¿Salieron? No, no salió. ¿Qué pasó ahí? Ay, se buggeó. Esto está mal. Completamente mal, vea. No quiere dejar que yo cambie mis premios. A ver. Nada. No sé si a muchas personas les está pasando, pero el juego como que... ¿Será que sabe que va a dar el premio así? Y no quiere dejarlos cambiar. A ver, esta gorra no la tengo. Vamos a enviarla al inventario. Vea, no deja. No deja, bro. Nada. O sea, completamente nos van a quitar, ¿qué? ¿3.000 diamantes? ¿Salieron o no? No, nos dio solo el token. Solo el token, bro. Solo el token. Literalmente nos quitaron más de 2.000 diamantes en el evento. O sea, gastar cerca de 20 dólares. La verdad, no le voy a seguir girando a los puños porque sé que no me los va a dar así de fácil. Y no me quiere dejar intercambiar los premios. No sé si a alguien más le está pasando. Cuando quieren dar el premio en verdad por la bolsa de premios, no lo quiere dejar girar. Y no nos salieron los puños, bro. La verdad, no voy a seguir gastando más diamantes en este evento porque ahí se ve la estafa más grande. O sea, nunca había pasado eso en el evento de la bolsa de premios. Y se nota mucho que la empresa solo piensa en el dinero, bro. Porque ese bug que está pasando ahí es que no está dejando cambiar los premios cuando en verdad va a dar el premio. Cuando va a salir el premio, lo buguea. Como que no deja que la persona lo pueda intercambiar. Y en el momento en que nos salimos, lo cambia por otro premio. Así que lo que les recomiendo es que no sigan gastando mucho dinero en este tipo de eventos que es una total estafa. Bueno, voy a reclamar los premios. Al menos me llevo la skin de la parca. Me valió 20 dólares aproximado. Así que ahora llegó el momento de reclamar los premios. A ver. Esta skin que no sé por qué le sacaron dos skins a esta mascota. Que no llama mucho la atención. La skin de la pared Glut. Está mejor la color rojo. Vamos a equiparla. Una piedra que es como un premio ahí a la ligera que sacó Garen a un pergamino. Premios que en verdad no valen mucho la pena en un evento de tanto dinero, ¿no? Y bueno, por fin la skin de la parca. Así que de ahora en adelante me voy a colocar esta skin durante todos estos días. Porque ahí hay 20 dólares invertidos, bro.